El sistema de control de temperatura a través de equipos y dispositivos. Para el desarrollo de proyectos prácticos se configura en dos bloques la construcción estructural y la implementación de sistema eléctrico. Para ello se utilizan los siguientes materiales estructurales, ángulos de aluminio, MDF de tres líneas, plástico de cubierta. Sistema eléctrico, controlador electrónico de temperatura, termocupla, contactores, conductores eléctricos, ventiladores, sistema de protección y suministro energético. Durante la ejecución del proyecto y armado de la estructura se desarrollaron las siguientes actividades. 1. Diseño estructural del sistema de control de temperatura. 2. Adquisición de materiales. 3. Toma de medidas de los materiales. 4. Corte de los materiales. 5. Armado de sistema estructural. Sistema eléctrico, instalación del sistema de protección y suministro energético, instalación del controlador de temperatura, instalación del sensor de temperatura, instalación de los contactores, colocación e instalación de ventiladores, configuración del controlador de temperatura. 5. A continuación su funcionamiento. 6. Finalmente podemos concluir que los sistemas de automatización son muy efectivos en los procesos agrícolas ya que permiten mejorar el sistema de protección. 6. Toma de medidas de las utilizas.